El juez segundo penal del circuito dijo que esa pena corresponde a su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento por torturar, asesinar a casi una docena de mujeres y enterrarla cerca de su casa en los cerros orientales. Por los hechos, Freddy Valencia aceptó su responsabilidad. La teoría de la fiscalía fue demostrada, y no solamente con esos elementos materiales probatorios, sino también con la aceptación de cargos que hiciera el señor. Según estableció la fiscalía, este hombre se acercaba a las habitantes de calle o consumidoras de drogas y les decía que les podía dar comida y ropa a cambio de sexo. Finalmente, si no accedían a sus pretensiones sexuales, acababa con sus vidas. Y lo hacía de manera constante, para efectos de sus satisfacciones personales. Freddy Valencia ya había sido condenado a 18 años por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá por el asesinato en 2014 de su primer víctima, María del Pilar Rincón.